nos vamos a ir nos vamos a ir a estados unidos qué no tengo piezas para irme y ayer en la partida joder si cuando señas 1 234 me caí tienes que aplastarle esos botones y se desconectó tienes que aplastarle los botones verás acércate acércate y apártale perfecto cada botón hace es como una trampa mira pero tienes que acercarte te ganes y éste no por qué te darán un cienzo oh fuck está en el vuelo ande perro jajajaja no puede ser No Tienes Bayrus Allá Hola Es que no se mira No, pues es el chiste Que yo me pongo No Yo soy el único pro aquí Mira Andale No se activó este jale Yo si estaba viendo la raya A ver Luego es ir a ir a ir a Soy todo un pro aquí No No te mueras pues No, no jodas Que malo eres Ahora me tope el anuncio de los vuelos Ah, no Dale, dale, dale No Dale Vamos, ustedes pueden Brinca Hierro Tenía que caerse en el nudo No me tampoco me caí Dale Brinca Es que me miras Vuelta Así, así Dale A ver si pasas esta trampa Esa no es trampa Bien emocionado, ¿no? Esa es la trampa Oh Fuck Oh, viste Termita Pela, pela Brincale Brincale Ay, fuck No, estuve cerca Esa es el modo espectador Esa es el modo espectador Esa es el modo espectador Especta a esta De hecho es lo que apuntas Pásale, amigo Pásale No hay problema Ay, ¿cómo es posible? No, esa es trampa No, no, no 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 ¿Qué na? ¿Ese es el anillo de la llamada? Sí A ver, ¿quién muere? No lo piero Es en serio Wow 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 Está pudiendo Está pudiendo Uy, uy La última La peor trampa del mundo Pam Mira, esto Esto lo puedo brincar Mira Lol No sirve de nada Esta, ¿qué hace? Oh Oh, oh Oh, yeah, nene Now watch me Oh No, ustedes pueden La peor trampa del mundo Uy, uno Uy, dos Uy, uy Tres Cuatro Cuatro Cinco Oh Oh, lo pasó A ver, a ver Mira Amo a calmarlo Amo a calmarlo Mira Yo lo leí primero por ti Mira Recuérdame Fuck Eso no sirvió de nada Va Sigue esta trampa Mira Mira como caigo Pásale amigo Pásale No hay problema Pásale No Pásale Mira Ya la activé Ah Rayos Oh Esta 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 fuerza La tienes que pasar Oh Oh Fá ¿Es en serio? No Esta no la pasas Esta no la pasas Yo sigo cuando ingles Esta no la pasas Esta no la pasas esa nada pasa ay que loco ah si ah 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 ok echen paja salta esta libre yo te cacho listo esta no o aquí ahí vas a morir ahí vas a morir hasta de espalda no brinca otra vez no brinca otra vez echen paja uy estuvo a punto de morir echen paja para lo mas enfoca en las partes bajas porque detecta lo que lo que te gusta las partes bajas voy a ganar voy a ganar voy a ganar una hora una una literalmente me queda una no voy a dejar que me no 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 te veo te veo te veo te veo te veo te guacheo chico te guacheo estas muerto me gane la cabeza headshot hoy tiene 50 tiene 50 gane eso es ganar eso es ganar y se cae echen paja esta me la paso por los huesos y esta me la paso brincando pásale pásale hablo en serio pásale men pásale ya pásale mira me voy a exponer acá no lo pasé oh juan está del otro lado a ver si tú puedes tiri 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 que rápido se acabó tiri 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 a no pusiste una trampa ahí tiri 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 no